Hemos venido conversando y conociendo los talentos de la radio. Esto fue una iniciativa que surgió de una reunión de trabajo donde decidimos empezar a conocernos y traer a cada una de nuestras audiencias los talentos de otros programas. Es así como el día de hoy tenemos el privilegio y el gusto de tener con nosotros a Xiomara Sierra, quien es abogado, es politólogo y es la conductora del programa entre la gente, perdón, con la gente y para la gente. Creo que así es el nombre, Xiomara, ojalá no me haya equivocado. Y bueno, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos que hayas aceptado esta invitación a compartir con la audiencia de mi condominio en la radio en la mañana de hoy. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Xiomara? Perfecto. Bueno, súper agradecida por esta invitación, un programa tan escuchado y uno de los programas más importantes de Radio Comunidad como es Mi Condominio. Y para mí es un verdadero honor y un placer estar junto a ustedes esta mañana. Yo soy conductora del programa con la gente y entre la gente. Y toda la experiencia que el programa Mi Condominio es un ejemplo para nosotros en Radio Comunidad, porque nos enseña esa forma de cómo podemos interactuar con la gente y es lo que nosotros hacemos desde nuestro programa, estar con la gente y entre la gente. Mira, Xiomara, lo primero que te quiero preguntar es cómo surge la iniciativa de tener este programa en Radio Comunidad, si ya lo tenías en otras plataformas radiales o la iniciativa comienza aquí. ¿Cómo fueron esos iniciativas? Bueno, yo tengo un gran amigo que es talento de Radio Comunidad que se llama Vicente Páez, un líder social y político de la parroquia Petare. Él me invita a su programa que se llama Voces Comunitarias en Radio Comunidad. Y estuve en el programa, en los estudios de Radio Comunidad y vi el talento y el extraordinario equipo que hay dentro de Radio Comunidad y surgió esa iniciativa. Ya yo tenía en mente lo que yo vengo haciendo a diario en las comunidades, que es recorriendo las zonas de Petare, el municipio de Sucre, haciendo jornadas sociales de atención y prevención para médicas, para niños y mujeres. Entonces, dentro de estos recorridos yo había conocido o he conocido muchísima gente talentosa o líderes sociales, políticos, empresariales, pero que realmente no, que están siempre con la gente y entra la gente, pero que muy poca gente lo conoce o saben lo que están haciendo. Y entonces, viendo este programa que tiene Vicente, él me invitó. Entonces yo digo, mira, yo creo que está pasando esto, estoy haciendo esto. Yo creo que eso hay que visualizarlo, visibilizarlo, y creo que desde Radio Comunidad lo puedo hacer. Hablé con Nora, que es una extraordinaria joven que lleva en este momento Radio Comunidad junto a nuestro querido Elías Santana, y le dije, mira, me gustaría tener un espacio acá. Y ellos, bueno, súper encantados, súper receptivos. Y surgió eso, surgió con la gente y entra la gente. Y bueno, ya estamos, comenzamos en septiembre, y bueno, hemos tenido invitados maravillosos, no solo comunitarios o gente de las comunidades, sino hemos tenido al embajador de Francia, Romain Nadal, que es súper cercano a Venezuela y está súper enamorado de este país. Hemos tenido también emprendedores, a Miss Venezuela, hemos tenido a María Corina Machado, y bueno, diferentes invitados que están siempre llevando esa voz de lo que están haciendo desde sus ámbitos de acción en las comunidades. Claro, es como creando países de sus próximos espacios, ¿no? Y con una tarea, Xiomara, que pareciera invisible a los ojos de los demás, pero que hace su efecto. Mira, Xiomara, a lo largo de todos sus programas, ¿quién ha sido el invitado que más te ha impactado? Por el contenido de sus declaraciones, o a lo mejor por conocer una labor que para nosotros quienes escuchamos la radio, pues no es muy conocida. Bueno, realmente el invitado que más me ha impactado ha sido el embajador Romain Nadal, porque es la forma como él está enamorado de este país. Cuando el programa de ver prácticamente, yo lo iba a tener media hora, y fue 45 minutos, porque estaba tan enamorado de lo que hablaba. Yo le pregunté, bueno, él está haciendo una labor fundamental, y muy poca gente lo conoce, esa labor que está haciendo en el municipio de Sucre, le ayudó a inaugurar una cancha, están apoyando unos programas que se llama lata de agua, que es a través del agua de lluvia, hacer que esa agua sea agua potable, o sea, diferentes programas sociales que está apoyando en el municipio de Sucre, el estado de Miranda, y más allá de eso, es como él está enamorado de Venezuela. Yo le preguntaba qué era de los sitios que había visitado, qué era lo que más le impactaba, y me hablaba de Canaima, me hablaba del Ávila, y yo que soy deportista, se conoce el Ávila más que yo, yo me quedé impresionada de cómo decía que el estribo Duarte, que sí, la cruz del Ávila, o sea, me quedé, me impactó muchísimo como alguien que no es venezolano y que no tiene tanto tiempo en el país, está tan enamorado de Venezuela, y que además lo conoce tan bien, y eso me impactó muchísimo. Eso por una parte, el embajador Romain Nadal, y por la otra parte me impactó Adriana Jaimes, es una muchacha, ella fue participante en Latin American Idol, es una muchacha que ya no puede ver, es ciega, y cómo con su talento y su música puede impactar vidas. Entonces esos han sido los invitados que más me han impactado, porque todos han sido súper talentosos, hemos estado con María Corina Machado, con el diputado José Luis Pirela, con líderes comunitarios, pero estos dos que te digo son personas que de repente no tan conocía su labor o su ámbito de acción, y eso me impactó muchísimo. Mira, ¿a quién te gustaría traer a tu programa ya en el año 2022? Eso que tú dices, oye, yo quisiera que viniera al programa Fulano de Tal. Bueno, ya estoy haciendo contactos para, me gusta mucho invitar líderes sociales, fundaciones, trabajos que se estén haciendo en las comunidades o en el país, y estoy haciendo contactos con una organización que está en Venezuela, que apoya a los niños con discapacidad, y que acaba de llegar, es una organización internacional, pero acaba de llegar a Venezuela, y también me gustaría invitar al embajador de la Unión Europea en Venezuela, Rafael, el embajador Rafael, que tiene un trabajo súper importante, acaba de llegar, tiene en Venezuela aproximadamente cuatro o cinco meses, pero tiene un trabajo bastante importante. Oye, bueno, estaremos pendientes para escuchar esas entrevistas. Mira, Xiomara, quiero ya preguntarte, ya como politólogo, como activista ciudadano, porque siempre quiero hacer el vínculo con los condominios, ¿no? ¿Tienes algún contacto con lo que es la vida en condominio, en la comunidad? ¿Vives en condominio? ¿Qué tanto dentro de tu labor te has acercado a este mundo de los condominios? Bueno, en principio yo soy abogada con posgrado en política internacional, no soy politólogo, pero bueno, igual estoy relacionada al mundo, porque por mi posgrado estoy relacionada, y de hecho mi trabajo profesional lo ejerzo en la política. En cuanto a los condominios, bueno, sí, yo vivo en una propiedad horizontal, como se llama a nivel jurídico, a nivel jurídico, una propiedad horizontal en un edificio, y que lo componen diferente, son tres torres, y he visto cómo actualmente los condominios se han organizado muchísimo, no solo en la pandemia, sino en el término, o lo que tiene que ver con los servicios básicos, el agua, que lamentablemente está fallando en todo el país. En mi edificio, por ejemplo, como hay un grupo de WhatsApp, y están súper organizados, te dicen, mira, el agua llega de tal hora a tal hora, vamos a organizarnos porque falló, se dañó una luminaria, vamos a ver cómo la reparamos. Eso es algo que yo creo que las nuevas tecnologías, un ejemplo, los grupos de WhatsApp, han ayudado muchísimo a que los vecinos tengan más contactos con esas autoridades o con los condominios, porque antes lo podías ver en el edificio, en el ascensor, buenos días, buenas noches, pero hoy tienes el contacto diario, mira, por ejemplo, estás en tu propiedad, y de repente hay mucho bulla en uno de los apartamentos, y lo escriben, mira, por favor, respetar las normas, porque es de esta hora a tal hora. O sea, yo creo que en este momento, lo que son los condominios o la propiedad horizontal, juegan un papel fundamental para la convivencia de los vecinos, y que con las nuevas tecnologías ha hecho que el impacto sea mayor. Porque ha sido mi experiencia, por ejemplo, que yo vivo en una propiedad horizontal, además que soy una joven que hace poco me independicé, pues vivo sola, entonces ya como que a veces tienes esa, comienzas a, necesitas como que ese apoyo, entonces mira, me falta esto, se me dañó tal cosa, porque uno está como que aprendiendo todo esto, y siempre tienes ese apoyo del condominio que está allí como una mano amiga. Bueno, Sumara, si en algún momento te animas a iniciarte dentro de la vida de los condominios, y formar parte de la Junta de Condominios, nos encantaría acompañarte, es todo un reto. Tú sabes, Sumara, que hay muy poca participación de los jóvenes en los condominios, ¿no? Sí, por números, por estadísticas, son mayores de 45 años, mayormente mujeres, que ya, o ya están jubiladas, o que no tienen tanto ejercicio en la calle, y se dedican más el tiempo a la casa. Pero tenemos unas experiencias, Sumara, con algunos jóvenes que han, o han heredado de sus padres la vivienda, o han comprado y se han independizado, y han decidido asumir el condominio, que son unas experiencias brutales. O sea, de verdad, son líderes comunitarios jóvenes, y que me encantaría en un momento que pudiera que estar en tu programa, para que tú veas la visión que tienen ellos de vivir en comunidad absolutamente disruptiva, y diferente a la que podemos tener nosotros, pues lo que ya tenemos un tiempo en todo esto, ¿no? Y es genial, pero también esa visión disruptiva, también se produce un choque con la vieja guardia impresionante, ¿no? Porque las cosas se hacen como se hacen, ¿no? Pero ha sido bien satisfactorio, Sumara, ver cómo los jóvenes han querido incluir todas las herramientas gerenciales dentro de la gerencia de la comunidad. Y como Tulpien lo dice, la tecnología, pues ha hecho un papel fundamental en esto. Bueno, de verdad me encantaría poder compartir, conocer a estos jóvenes, igualmente llevar toda la experiencia de ustedes, llevarlo inclusive a los condominios que conozco, porque yo creo que mi trabajo no solo es en las zonas populares, sino también en urbanizaciones donde hay muchísimos condominios, y que hay que orientarlos no solo a nivel jurídico, sino en el tema de gerencia, que yo sé que ustedes tienen un trabajo, bueno, creo que en el país, los que son pioneros han sido ustedes, y creo que eso hay que llevarlo, hacerlo conocer aún más a las comunidades a través de mensajes y llevar el ejemplo de los jóvenes, porque si jóvenes ven a otros jóvenes incorporados, se van a incorporar, porque normalmente ven es puras personas mayores y dicen, no, bueno, no me voy a meter en eso, pero cuando ven experiencias de jóvenes, eso puede ayudar a que se incorporen, además que se genere un impacto, porque la juventud significa mucho más energía, nuevas ideas, que son importantísimos en los tiempos convulsionados que está viviendo la humanidad, porque eso lo estamos viviendo en todo el mundo, y creo que es fundamental que se incorporen jóvenes. Así es. Mira, fíjate que hay una iniciativa de un grupo que se llama El Mundo Después de la Guerra, que es una organización internacional, y ellos en este momento están creando un programa de formación de promotores éticos. Y el grupo de Venezuela, los becados por Venezuela, pero un grupo, unos muchachos entre 18 y 23 años, 25 años, no tienen más. Están creando ahorita una, o el trabajo con el cual ellos están desarrollando, tiene que ver con la creación de la paz positiva. Y entonces tomaron, o nos pidieron colaboración a micondominio.com para realizar un estudio y unas encuestas sobre ver de qué manera la escucha empática de los vecinos hacia la juventud tiene o no tiene efecto. O sea, esos muchachos, y mira, hablar con ellos es impresionante también, Xiomara. Y ellos, yo decía, bueno, pero que tiene que ver una organización como esta con nosotros. Y cuando ellos nos explican el cómo la prevención de los conflictos también es paz positiva. Y eso también es importante. Y cómo hacerlo dentro de los condominios que son un país en chiquiticos. A mí me ilusionó muchísimo. Y de hecho, bueno, nos enviaron unos formatos que vamos a distribuir, vamos a ayudarlos con este estudio, a ver el resultado y saber cómo implementarlo en las comunidades. También te paso ese dato para que los puedas entrevistar en tu programa. Son muy buenos. Un grupo de muchachos estupendos. Todos becados por la organización World Beyond. Muy buenos, muy buenos. Mira, bueno, uno se pone a conversar y tenemos temas tras temas tras temas aquí en el programa, ¿no? Claro, de verdad. Sería un honor entrevistarlos y tal cual. Yo creo que en los condominios uno ve los que vivimos en condominios entendemos que a veces surgen conflictos, pero conflictos muy mínimos que se pueden maxificar precisamente porque no hay alguien que lo concilie, que medie y es fundamental todas estas técnicas o estos mecanismos para poder evitar conflictos mayores. Bueno, así es. Mira, Xiomara, esperamos tu invitación a escuchar tu programa. Cuéntanos a qué hora es, cómo hacemos para escucharte, cuáles son tus redes sociales. Este es el momento de oro. Bueno, para mí sería un honor que todos nos escuchen todos los viernes a las 2 de la tarde en vivo de 2 a 3 de la tarde por radiocomunidad.com a través de nuestra plataforma www.radiocomunidad.com a través del canal de YouTube. Estamos también ya en vivo, saliendo en vivo por Radio Comunidad Venezuela en YouTube y la aplicación en Radio Comunidad Venezuela para Android y iPhone. Allí nos pueden escuchar todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Pueden seguirme en mis redes sociales en Twitter arroba Xiomara Sierra, Xiomara con X y en Instagram Xiomara Sierra y al final una D. Allí me pueden seguir, pueden ver todo lo que estamos haciendo, los invitados que estamos entrevistando y conocer la labor de esos líderes que están con la gente y entre la gente. y estupendo. Bueno, ya son las 9 de la mañana y le queremos dar las gracias a Xiomara por este tiempo que se tomó para tener esta conversación tan grata con la audiencia de Mi Condominio en la radio. Bueno, te deseamos Feliz Navidad Xiomara y será hasta una próxima oportunidad. Espero poder acompañarlos y ustedes a mí pronto nuevamente. Seguro que sí, seguro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!